Como dice Paz, estamos viendo un día más de Clash Royale, yo soy Adrián, mi amor, y el día de hoy vamos a traer el Minero Cohete que sí, a pesar de ser nerfeado, sigue siendo uno de los mazos defensivos más dinámicos que pueda haber en Clash Royale el día de hoy vamos a ver que con este nivel de cartas vamos a ganar la gente que está completamente a nivel 14 y sí, lo vas a disfrutar mucho, si te gusta el vídeo no olvides dejar un buen like y suscribirte porque hoy vas a ver las defensas más épicas, más cardíacas y cómo plantear partidas contra gente de mayor nivel y ganarles en Clash Royale No olvides utilizar el código Adrián Piedra y dejar tu like, señor mi amor, y entramos al vídeo ¿Qué hiciste, hija? Vamos a jugar ahí, estamos de vuelta con la serie de nivel bajo contra maxeados Vamos a tirar el barrel, ya voy con el tronco, este sí lo tengo duro, 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 duro Bien, vamos a conectar ya los primeros 200 de daño, no está nada mal Recordemos que aquí tenemos puras cartas nivel 12, nivel 11, vamos a expliquear unos duendecitos Perfecto, en este caso se acaban yendo todos contra los policías Madre Y vamos a tener que poner un príncipe oscuro El horno nos va a causar bastantes problemas porque como pueden ver Le vendió pan a la bimbo, de hecho está horneando el pan Está horneando el pan Bien, vamos a meter este espíritu Este espíritu va a ser muy bueno porque va a matar a su espíritu Y va a contener al mega caballero, espérate que su espíritu mata al mío al ser nivel 14 Vamos con paquete de una Sí, ¿por qué? Porque no nos podemos comer el daño de esos espíritus Ten en cuenta que cada espíritu de fuego hace el daño de una bola de fuego a nivel máximo, papito Bajita la mano, bajita la mano Bien, ahí van a estar los hornos que nos van a molestar bastante Vamos a ir con un príncipe oscuro en el puente Vamos a ver si podemos llegar a ese horno de alguna manera Va a ponernos los policías Ok, miren Como estamos de nivel más bajo y el horno nos va a causar bastantes problemas No vamos a asumirnos el daño y vamos a ir con un minero Este minero debería comerse hasta 3 golpecitos del horno Así que estaría perfecto Y de hecho voy a cambiar un poco la estrategia ahorita Ya vimos que tiene flechas, ¿no? También fue lo que vimos Voy a meter un paquete ahorita mismo a la bruja Pero después lo que quiero va a ser meterle un tronco al horno Y usar el paquete en mi barril Sería creo que lo más adecuado Vamos a ir con duendecitos al puente Vamos a ver si podemos forzar una respuesta Voy a poner un mago eléctrico Bien, acá va a gastar 5 elixir Voy a tener como 6 o 7 ahorita mismo Si nos pone un megacaballero pues tendríamos justo elixir para poner una torre Bien, vamos a matar otra vez a los polis Perfecto Ok, 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 ok Bien chicos, hay que estar muy pendientes aquí Porque estos puercos sí les voy a vender Una vez más les voy a mostrar quién es papá Bien Vamos a poner la torre infernal Creo que es lo que voy a tener que acabar ciclando Para poder hacerme cargo del horno Bien, perfecto Lo bueno es que nos saltan Vamos a ir con un minero Y vamos a ir con duendes justo aquí Perfecto Acá de gastar buen elixir Vamos a tener los policías al final del día Madre Acá nuevamente La vas a ver a quién le vas a vender pan Hija Equivocaste a la persona que le querías vender pan Qué geña Bien, como veo que de plano no voy a hacer gran cosa mineros Oh, este es un cohete muy bueno Por favor dime que te quieras ahí Vamos a ir a cohetes de una vez Y ni por más que esté nerfeado el cohete Te van a faltar Vamos a apelarme el pan ahorita con levadura y todo Perfecto Bien Vamos a tener que meter un paquete aquí Vamos a ir con un tronco acá Genial, perfecto Estamos manteniendo la igualdad de daño El paquete va a seguir ahí molestando bastante Ok Interesante mago eléctrico Vamos a ir con duendes Bruja Y vamos a ir con espíritu Te van a retachar con un minería De una vez Bien Oh mi amor, se emocionó el manco Bien Y se emociona Se le emocionó todo Bien, perfecto Hacer momento de tirar otro cohete No puedo creer que vamos a ganarle Y a cohetes nuevamente Se supone que había nerfeado esto No papi Y estamos aquí Genial Nuevamente hacemos daño Se activa torre Ni él sabe como lo hizo Dios, pero con un espíritu Me hizo más daño Bien Otro minero No le voy a No voy a poner el minero aquí en la esquinita Que capaz me lo Me lo va a hacer predict Bien Otro cohete Ya Ni aunque le dé ese wey No hay pedo No me aguanto Y vamos aquí Vamos a ver que sea esto Perfecto Vamos a ir con otro minero atrás No te creo que vamos a ganar esta partida No Te creo My love Nos asumimos el mago No hay pedo No hay pedo Aquí estamos jugando como los grandes Aquí estamos jugando como los grandes Pero pégale Pégale al mega caballero Wey Ok 601 Como si fue un miner Me tiró la buena suerte Como se quitó el cohete Como se quitó el cohete Como se quitó el cohete Que bien se siente Sandro Igual a ti Sandro Vas a agarrar parejo Y Parejo Vamos ahí Y vamos con un minero espíritu Uy Yo ahora que hago No te voy a ir Se me escapó un bárbaro No No me tires descarga No me tires nada wey Por favor Sandro 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 Me emociona con el cohete Que les puedo decir Mi amor Le vendió pan a la bimbo Ok Vimos que tiene montapuercos Tiene élites Demuestra su afección Nah No se crean Me van a apunar Ya lo sé A ver A ver A ver wey Bien Vamos a meterle un minero Mineruki Bien acá en la esquina Claro que no te lo esperabas Hija Ahora si me ganas de meterle un cohete Esto por favor Dime que no lo fallé Bien le di Le di A ver le di con 6 Le di a 9 de elixir Creo que me sirve Torre infernal lista A la madre No esperaba eso Vamos a ir hasta el último segundo Y vamos a ir con duendes Necesito que esta torre infernal Me dure lo más que se pueda Hija Para la sea como mi madre Eterna Bien Perfecto Bien muy buena defensa Y es que la torre infernal Es una carta Que necesitas aprovechar Siempre bastante Es muy buena mi amor Te lo juro Bien Nos va a quedar Nos va a quedar Defender el montapuercos Vamos a hacerlo con Príncipe oscuro Uff Van merendar Es que perfecto No van a hacerme daño Genial Y miren Como buen jugador de minero Vamos a tirar los mineros Justo en la parte de atrás Vamos a meter el espíritu al puente Para poder hacer presión extra de daño Y le vamos a meter un cohete A todo dios que nos encontremos Vemos en el infierno Perfecto Tenía que usar paquete aquí Estoy bendito Eseba Perfecto Bien Defensa perfecta Le devolvimos ya El daño que nos había hecho él Tiene élites Voy a tirar tronco Mejor primero Y vamos a tirar Vamos a tirar un programa infernal Más de chill Vamos a ir más tranquilos El espíritu que no conecta Porque Somos pobres Y es de nivel bajo Vamos a ir aquí con esto Interesante Ok Creo que ya sé que es lo que planeé Si va a tener flechas Vamos a meterle un tronco a esto Bien Creo que voy a tener que hacer Un minero defensivo Contra esto Vamos a meterle un cohete Bien Pedo defiendo Y mira Ni se mueren esos weys De una prueba de misiles Ni Los hubieran llevado a la guerra Bien Vamos a ir con un príncipe oscuro Genial Esta es muy buena Bien Vamos a ir con un programa infernal Joder Pero no No quedaste para atrás Tirito aquí Bien Nos pega cero golpes Vamos a ir con un minero atrás El minero atrás Para que me ponga Los bárbaros delite Justo aquí Y después voy a tirar un cohete Este maguito Creo que igual me lo llevo Si se deja querer Nos vamos Para el cielo Perfecto Bien Duendes justo aquí Esto es buenísimo Esto es buenísimo Bien Me sirve Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien Si me preguntan El minero ¿Cuál te sirve? Claro ¿Crees que no va a servir? Nos va a meter un monta Lindo paquete Perfecto Me muere mucho Y les coneto Atrás Ay, ay, ay Que por favor No pega Porque me va a agresar Al cielo Eso Defenderemos esto Uy Viene con el monta Fuerte Bien Se murió Bien Se murió Mi minero Oh my god Esto va a acabar Muy épico Esto va a acabar Súper épico Bien Paquete Me va a tirar flechas Rápido Coete Güey Aquí ya Mira, ya tenemos ventaja De daño No nos puede hacer nada Infernal Intentó 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 Le vendemos pan a la vivo Mi amor No Es ahí Uuu Este mazo Es la leche En escabecha Ella Que existe Hija King Oji Como que Oji Bien Vamos ahí Acuérdense que nuestro espíritu es de nivel bajo Así que no va a llegar Vamos a empezar siglando un tronco Siglar tronco está perfecto Porque tenemos el paquete Que para que no es una carta Súper buena Aquí probablemente voy a usar Espíritu Y voy a usar paquete Porque quiero guardar el príncipe oscuro Antes de saber Cuál es el mazo Al que nos vamos a estar Enfrentando el día de hoy Vamos a ir con paquete Espíritu Vamos a ir con duendes Vamos a intentar matar al mundo Antes de que pegue una De hecho si pega A pesar de que son cartas De nivel bajo Que no logra pegar Ese montapuertos Lo cual me viene fenomenal Sale un poquito de daño Aquí al peca ¿Por qué me vas a tirar? ¿Qué me vas a tirar? ¿Qué me vas a tirar? Ya nomás Me estás agarrando enojado Wey Te voy a sacar la lengua Igual ¿Qué hiciste? ¿Qué me vas a traer? ¿Te harás descarga? ¿No te harás descarga? Está la descarga Perfecto Pues espíritu Un poquito Chuequiño Pero no pega ¿Verdad? Confía en ti Y no me decepcionaste Te amo Te amo Princesita God Bien Esto vamos a tener en cuenta ¿Por qué? Porque lo pueden Acá de ciclar un Tesla Con lo cual Mi minero Fue un minero Casi casi De dos delixir Así que Perfecto Vamos a ir con duendes Su madre Wey Me tiró Tronco Predict Pensé que en estas copas La gente no sabía jugar Pero me metió muy bien Predict Vamos a decirle que bien jugado Un pequeño Potip Para así decirlo Ok Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien Perfecto Empezamos con mil abajo Nos va a costar Levantar estos mil de daño Con las cartas de nivel Súper 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 Bajo Pero confío que si Lo vamos a levantar A base de Buena defensa Y a base de Unos buenos Cuetazos Nos vemos en el invierno Ahí te va un cuete Vámonos Bien Ahora pues nos va a tocar Defender siempre Creo que afortunadamente Para mi No tiene un ciclo Muy Muy rápido Miren Vamos a ver si me sale esta jugada Bien El minero lleva atrás Si 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 Daño Baby Bien Si nos quiere meter el monta Con todo Le vamos a meter un cohetazo Eso probablemente lo vamos a dejar así Vamos a meterle un buen cohete a esto Que buen cohete Que buen cohete No será año nuevo hija Porque mira esos cohetes Eña Bien vamos aquí Nos hizo un muy buen daño El Se va a morir Para infernal justo acá Nos va a tirar eso justo aquí Eh Nos va a tirar descarga Así que hay que estar muy rápidos Con esto Vamos a ir con un minero justo acá Hay que llevar todo esto hasta el centro De la manera más rápida posible ya Vamos a ir con un tronco igual Vamos a ver que pegue ese mago Quiera que no quiera Que rabia Es que este manco solo me mete Mira, 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 mira Ok, bien Aquí me lo puedo chingar Déjame lo puedo chingar Déjame lo puedo chingar Y Quieras a mí Perfecto Bien Buen cohete Contra la infernal Perfecto Nos tira Ok Qué buena idea Vamos a ir con minero Vamos a ir con duendes Sí, solo puedes decidir una hija Solo puedes decidir una hija Tronco Bien Aquí viene el monta El monta que creo que no nos acaba pegando Es lo bueno Sí, bien No pegaba Pero tenemos que poner algo al mago Vamos a ir con un minero nuevamente Bien No me digas que falle el cohete Le di, le di Pero no a lo que quería Vamos a ir hasta acá Nos quiere ciclar hechizos a este puerco Te voy pues, hija Ahorita vas a ver Te voy a acusar con esto a mi mamá Y por aquí hemos llegado al final de Subiendo Copas en Mid Ladder Con cartas nivel 12 y nivel 11 He subido alrededor de unas 80 copas Literal Empezamos y la verdad es que remontamos de una manera bastante buena De 6131 a 6215 Contra oponentes completamente maxeados Ahora si les gustó este video No olviden dejar un buen like Así como pueden obtener mi link de amistad Haciéndose miembros del canal Y ayudar bastante Sin más que decirles Nos vamos a ir con la canción del día de hoy Que va a ser The Like Collapse de Eminem Una canción buenísima Y se las recomiendo a todos Y sin más que decirles que tengan un excelente día Nos vemos en la siguiente Chao, chao Chau